Con una cobertura del 90% de la población, la comunidad valenciana es la autonomía española con mayor capacidad de hospitalización domiciliaria. Centros como la FE hacen posible que más de 5.000 pacientes sean atendidos cada año y con una valoración altamente positiva. Hasta el momento, el área de hospitalización domiciliaria estaba formada por la línea de adultos, pacientes de salud mental y la línea de oncología pediátrica. Ahora, con la ampliación de su cartera de servicios, se ofrece una alternativa al tratamiento en los centros sanitarios que favorece la personalización y humanización de los cuidados y facilita el retorno del paciente a su domicilio. A partir de ahora, lo que es pediatría, además de la oncología pediátrica y neonatos, se van a incorporar a la cartera de servicios de la unidad de hospitalización domiciliaria de este hospital. El conseller de Sanidad, Manuel Jombart, ha anunciado esta ampliación de servicios y ha visitado el área de telemedicina de la FE, donde se desarrolla el programa de atención a enfermos crónicos, reconocido a nivel europeo por su excelencia en mantener la independencia y estabilidad de los enfermos crónicos e incrementar así su calidad de vida. Además, se está planteando un nuevo modelo dentro de este programa que permita realizar una asistencia de control de los síntomas para evitar los reingresos de los 2.500 pacientes crónicos que cada año son atendidos en este hospital.